buenos días amigos hoy con un nuevo vídeo más para ustedes bueno les quiero comentar que se acerca la la consulta para enjuiciar a los expresidentes que va desde ernesto cedillo fox calderón y y peña nieto pero no se me olvidaba también salinas salinas de cortar y ese es el primer hito en la lista que debe de estar ahí digo personalmente no entonces este viene la consulta 15 días más o menos entonces los quiero invitar para que vayan a a votar a dar su opinión para que para que es no volvamos a tener este tipo de gobernadores para que no vuelva a ver este tipo de gobernantes en nuestro país para para que sigamos siendo un mejor país o sea que este tipo de personajes ya no puedan gastarse el dinero del pueblo en tantas cosas que de veras como unas que pasaron donde se gastaba este peña nieto se llegó a gastar hasta un millón de pesos en pura perfumería en pura en pura perfumería y imagínense los demás entonces yo los invito a que vayan y den su opinión la cual es sí yo imagino no lo sé bien pero yo imagino que es sí o no quieres que se les enjuicie por qué por qué porque este hay por ahí algunos reporterillos de tercera o de quinta que andan diciendo que no que la consulta no es para eso entonces el el ine no quiere meter las manos ya saben o sea porque seguramente están ahí este este coludidos no y este la fiscalía no yo creo que no los quiere investigar a pesar de que se han metido se han hecho denuncias este este por parte del pueblo de pues de lo que los presidentes expresidentes hicieron en su tiempo no que que no que no ayudó o no o no hizo prosperar a méxico entonces los mexicanos pues hemos caído no nada más una mil veces pero más que nada por los por el tipo de gobernantes que tenemos porque nada más piensan en ellos en ellos en en qué me voy a llevar a final de los de los tres años de los seis años no les importa dejar un mejor país entonces los invito a que vayan a que asistan que que voten por sí o por no pero vayan yo les quiero dejar aquí unos comentarios de de nuestro presidente de 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 que tenemos que echarle ganas y y este y salir adelante sale este por favor quédense hasta el final espero me regalen un like sale gracias hasta luego este ahora ya se sabe que hasta dinero o hubo dinero de por medio que dieron dinero a los legisladores para que votaran a favor de esa reforma el propio exdirector de Pemex lo declaró en la fiscalía que habían repartido dinero a los legisladores bueno empezamos a llamar nosotros es decir vamos a pararla con la movilización del pueblo hicimos en ese entonces creo que unos seis meses como cinco si no es que más actos en el zócalo llene o sea llenamos el zócalo pero no era suficiente llenar el zócalo para poder parar la reforma energética se necesitaba pues llenar el zócalo y las calles y lograr una manifestación como la del desafuero o como cuando el fraude de dos mil seis que se movilizaron pues algunos dicen cerca de un millón de personas si lográbamos eso parábamos la reforma energética y convocamos y convocamos a todos y la última manifestación pues el zócalo lleno pero no no alcanzo los tres días de la última manifestación infarto pero la ciencia aquí estoy y ahora estamos llevando a cabo los cambios porque seguimos adelante cuando se empieza a luchar por algo puede ser que no tenga uno un triunfo no es fácil se requieren muchas fatigas miren el libro autobiográfico de Mandela el largo camino hacia la libertad cuánto luchó 27 años en la cárcel y salió a gobernar a Sudáfrica o sea este lleva muchas fatigas esta lucha pero no es en vano nunca es en vano esto para los que están este participando en la organización de las consultas y hay que tenerle fe al pueblo nunca perder la fe en el pueblo en la causa que se defiende entonces siempre van a haber obstáculos y van a haber este opositores pero no por eso hay que claudicar yo recuerdo que cuando nos hicieron el fraude del dos mil seis y el doce muchos mujeres y hombres de poca fe se desanimaron se deprimieron sobre todo sectores este de clase media demócratas y humanistas pero no acostumbrados a luchar mucho más este dedicados al pensamiento a teorizar a la reflexión ¿saben quién nunca se deprimió? el pueblo los pobres eso no eso siguieron adelante porque así es la lucha lleva tiempo se va hacia un ideal hacia una utopía se fue uno caer pero hay que levantarse y seguir caminando y se vuelve uno caer y hay que volverse a levantar hasta triunfar entonces este son procesos lo más importante es cambiar la mentalidad del pueblo y eso el individualismo el egoísmo la violencia que están recibiendo bueno pues tiene que haber este una opción un modelo alternativo que se le ofrece a los jóvenes frente a esa inmunda realidad no todos están sometidos y los padres tenemos pues una muy buena tarea hay que dedicarle tiempo a los hijos a formarlos a educarlos los hijos se les quieren mucho y si se dedica a tiempo a formarlos bien este con ideales con principios con valores cuando son grandes van a ser gente de bien y nos va a generar mucha satisfacción o sea vale la pena dedicar tiempo gracias presidente hay que seguir